Nuestra protesta continuará hasta que nos escuchen. Y fueron escuchados. Luego de una reunión en la que participaron acompañados de autoridades municipales, departamentales y nacionales, finalizó la movilización de cerca de 1.200 campesinos cocaleros del Bajo Cauca antioqueño que se acogieron al programa de sustitución voluntaria de cultivos. Hubo un principio de acuerdo con ellos, en el sentido de que se va a instalar una mesa de planificación y de trabajo a partir del 1 de septiembre. Quedaron varias tareas, entre las que se destacan la caracterización de campesinos que quieran dejar los cultivos ilícitos y su vinculación a los programas de sustitución voluntaria de cultivos. Otras personas que quisieran voluntariamente acceder a ello, lo podían hacer también de manera inmediata. A pesar de llegar a un acuerdo, en horas de la noche personas distintas a los campesinos protagonizaron algunos conatos de desorden que fueron superados de manera oportuna por la policía, con la ayuda incluso de algunos campesinos que pidieron tranquilidad en su proceso de erradicación.